Aquí va saliendo otro trailer, este, pituleado por una mujer, lo va manejando una mujer, va saliendo ahí, ya va a entregar su carga, también anda la señora batallando, ahí va con su camión, manejando, así es como se gana uno la vida. Ser trailero no es fácil, la gente se imagina que ser trailero es andar gozándola, andar este, buscando damas en cada pueblo, en cada parada, es muy difícil porque uno deja a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos. La gente piensa que todo es dulzura aquí en la carretera, pero no, uno pasa muchas pruebas, mira uno muchos accidentes, pues muchas cosas que hay en la carretera, pero pues tiene uno que echarle ganas, tiene uno que salir adelante, no tiene uno que desanimarse. Un saludazo para todos, un saludo para toda mi raza, no se desanimen, echenle ganas, les saluda Juan Sainz, cuídense, ni no les digo hasta luego, sino hasta pronto, les saluda JAS Trucking, aquí saliendo de Colorado Spring, providente de Denver Colorado, cuidado, echenle ganas raza, no se desanimen, cuídense, ni hasta luego.